Dios esté con ustedes y espero que ya el servicio ha sido de bendición. Las alabanzas, como siempre pedimos, que sean alabanzas llenas de la gloria del Señor. Le cantemos al Señor con todo nuestro corazón y demostremos que somos un pueblo agradecido por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. A Él sea la honra y la gloria por siempre y por siempre. Aleluya. Así de que estamos contentos con el Señor, estamos contentos con usted y vamos a recibir la palabra del Señor esta mañana. Esperamos que el mensaje sea siempre dirigido al corazón del hombre y de la mujer. Siempre creemos en predicar la palabra porque es la palabra que contiene el mensaje. En cada uno de nuestros servicios hay algún énfasis sobre la palabra porque es la palabra que contiene la verdad, tiene lo que necesitamos. Y nosotros humanamente hablando, nosotros los humanos no tenemos mucho que decir que va a ayudar a la persona no solamente en el tiempo presente, pero hacia la eternidad. Pero sabemos que la palabra tiene el mensaje que necesitamos para guiarnos por esas sendas justas que nos llevan aún a la eternidad. Decide que en esta mañana es importante que usted abra su corazón, sus oídos, escuche bien. Esperamos que la palabra sea de mucha bendición. Señor, cada sábado yo me hinco sobre mis rodillas, tengo un cojincito ahí muy nice porque ya las rodillas como que no cooperan muy bien conmigo, pero ese cojincito ahí lo tengo y ahí me hinco y oramos al Señor. Le pido al Señor, como cualquiera lo haría, que Dios sea con nosotros, que Dios nos hable, que yo traigo, yo siempre le digo al Señor, mira, yo tengo un sermón, yo he preparado algo, aquí lo tengo, Señor, pero Tú tienes el mensaje, el mensaje de Dios es lo que necesitamos recibir nosotros. Así de que nos preparamos y aquí estamos en esta mañana. Habla su Biblia a Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Estamos predicando todo este mes de febrero, ha sido sobre el énfasis del amor, obviamente, ¿no? Y hemos hablado a la pareja, hemos hablado a la familia, hemos hablado del compromiso que tenemos para hacer que este amor trabaje, para que no se, el matrimonio, la familia no se vaya a deshacer. Es muy triste cuando oímos que ya no están juntos, ¿no? y que hay problemas. Y en esta mañana estoy hablando de principios de amor que nunca fallan. Si seguimos estos cuatro principios que les voy a traer en esta mañana, usted tenga la seguridad que va a permanecer en esa relación como esposo o como amigo, como hermano, con el Señor. Usted va a permanecer en esa relación para siempre. Principios que nunca fallan del amor. Así de que quiero leer ese versículo 8, que es un versículo que contiene una de las declaraciones más poderosas de toda la Biblia. ¿Usted quiere saber qué versículo contiene estas palabritas que le van a hacer de ayuda a usted y que son palabras que exaltan a Dios sobre todo otro Dios? Aquí están. Dios es amor. Como dicen en Texas, más claro no tanto el gallo. Pero aquí no decimos eso, nosotros somos gente educada acá. Decimos, el que no ama, miren que sencillo, el que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es ¿qué? Dios es amor. El que no ama, si no amas tú, no practicas el amor, y les voy a decir qué clase de amor. Entonces, tú realmente estás ya en una categoría que no quieres estar. El amor, dice, es de Dios y es eterno. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Oiga, qué difícil es que nosotros demos la definición del amor. Aún el diccionario, el diccionario tiene un párrafo como de ese tamaño, donde trata de describir el diccionario, lo que es el amor. Y Webster, el fundador del diccionario Webster, el diccionario más famoso que tenemos en Estados Unidos, era un hombre cristiano, era un hombre cristiano. Él conocía a Dios, él temía a Dios, él conocía mucho de Dios. Pero definir la palabra amor es tan difícil. Por ejemplo, dice, es un afecto muy fuerte. Está bien, es cierto, es un afecto muy fuerte. También es un deseo sexual muy fuerte. Ahí no está muy bien, pero también puede darnos una idea de la definición de la palabra. Pero qué difícil es para nosotros mismos, como seres humanos, definir la palabra. Hablamos de muchas maneras que amamos o practicamos el amor, y no estamos bien seguros que estamos hablando del amor, por supuesto que nos enseña la palabra del Señor, o que Dios dice de Él mismo. Es tan limitado en nosotros el amor. Ve, la razón por qué no podemos definir bien la palabra, es porque nuestra definición es a base de nuestra experiencia. O sea, nuestra experiencia le da, define la palabra amor. Y sabe qué? Eso es algo muy limitado. Nunca usted trate de decir, este es el significado de la palabra a base de su propia experiencia. Porque no sabemos por qué estaba pasando, no sabemos qué estaba pensando, no sabemos qué estaba sucediendo en su vida, que le dio cierta información que usted necesitaba tener para poder definir la palabra amor. Es tan peligroso que tratemos nosotros de convencer a alguien de algo a base de nuestra propia experiencia. No es así, es tan limitado. Es algo muy carnal, como hemos dicho. La carne no solamente de esta carne, está hablando de la naturaleza humana. Humanos somos, está tan limitada la experiencia que no podemos realmente definir la palabra. Es algo, hablamos del sexo, por ejemplo, algo muy sexual, que dice, esto es amor. No, 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 eso no es amor. Es uno de los amores que tenemos en la Biblia, como ustedes están muy educados, ya saben la palabra eros. Ahí está, ¿no? Pero es algo de nuevo tan sexual que realmente no quiere decir lo que la palabra significa en la Biblia. Dice la Biblia, lo que es de la carne, carne es. Lo que es de esa naturaleza humana es lo que es. Pero aquí está hablando del amor de Dios. El amor de Dios, muy diferente, oiga. Usted va a ver, muy diferente. Cuando aprendemos no solamente lo que quiere decir el amor, pero lo ponemos en práctica, entonces estamos dándole fuerza a esa palabra que se torna en un principio que nos va a gobernar, nos va a guiar y nos va a llevar hacia el punto donde estamos viviendo en ese amor. El amor es tan egoísta, el amor humano, lo que es tuyo es mío y lo que es mío es mío. Ese es, ese es, como definimos la palabra amor, fíjese, muchas veces también. Es tan egoísta el amor que pensamos realmente de nuestro bien, no del prójimo. Y el amor de Dios siempre busca el bien del otro, no siempre busca para satisfacerse a sí mismo, no. La verdad es que el amor de Dios es siempre para bendecir, para ayudar, para ser de una persona de buen carácter, lo que sea, para el bien del otro, porque es tan egoísta. También dice el amor que estamos hablando, que sucede y se manifiesta de muchas maneras, que decimos nosotros, es amor o no es amor, nos confunde, es o no es. Por ejemplo, hablando de dos o tres ilustraciones, en el periódico el encabezado decía, los padres, los padres más odiados, los padres más odiados, en inglés, the most hated parents, the most hated parents in America, los padres más odiados en América. Suele suceder que esta parejita, habían trabajado, habían ahorrado dinero, habían preparado todo, parecía que todo iba muy bien, decidieron irse a unas vacaciones a Cancún, a Cancún, y merecían las vacaciones, habían trabajado muy duro, tenían todo listo, los belices y cuánta cosa más, para irse a Cancún. Y yo creo que usted sería la primera persona en decirle, pues yo he estado en Cancún, ustedes merecen estar ahí. Si hay un lugar a donde debemos ir, casi todo el mundo va a Hawái, pero Cancún es como segundo lugar. Para ir a ver la ribera del mar, la arena tan blanca, tan bonita, ir a ver las ruinas, estar en ese lugar tan hermoso, tan verde, ustedes merecen, merecen ir y ver los pescados, a lo mejor pescar, tanta cosa que hay que ver en Cancún, ustedes merecen ir. Y se fueron esa pareja a unas vacaciones. Pero, un problema, un problema, que quizás ellos no lo habían imaginado, que sería un problema, pero un gran problema. Por eso se tituló ese revista de esa manera, que es la pareja más odiada de América. Era que habían dejado en casa a una niña de siete años y a la otra de nueve años. Habían cerrado la puerta, habían dejado comida sobre la mesa, habían dejado comida en el piso por aquello que no pudieran comer de la mesa. En todas partes. De esta manera ellos dijeron, van a tener las niñas lo suficiente que comer mientras nosotros estamos en vacaciones. Eso se llama, en la mentalidad de esa pareja, ese es amor. Ese es amor, que qué, que ellos se van en vacaciones como pareja. Tienen el derecho de irse en vacaciones. Pero, dejar las niñas solas, abandonadas, ese es amor. Según ellos, sí. Ese es amor que se manifiesta de cierta manera porque ellos lo merecen. Ellos merecen descansar, aún de las niñas, no solo del trabajo, pero de las niñas, para poder disfrutar estos días de vacaciones. Según esto, ellos merecen eso. El amor que se tenía el uno al otro era tan fuerte que podían dejar a las niñas abandonadas. Qué bueno que una vecina se dio cuenta. Le dijo a la policía y vinieron y abrieron la casa e encontraron a las niñas. No tardó mucho tiempo que trajeron a esa pareja de Cancún y se acabaron las vacaciones. Bueno, entraron a las vacaciones del free hotel, del hotel gratis, la cárcel. Otra pareja, otra madre mejor dicho, la madre más odiada. La madre más odiada. La madre más odiada. Esta joven había estado casada, estaba casada, y se enamoró de un amante. Yo no sé si eso sucede aquí en Santa Ana, pero no en el Templo Calvario, no. Se enamoró de un amante. Y salían a escondidas y parece que se la estaban llevando retevía y nadie sabía, nomás ellos, supuestamente. Y pues ella decía, yo he estado buscando a alguien que me ame y he encontrado el amor de mi vida. Tú eres lo más especial para mí. Tú me haces sentir a mí como nadie me hace sentir. No puedo, no puedo pensar que he pasado estos años y he vivido con otro hombre, casado con otro hombre, y no me había encontrado contigo. Y él también, ay, tú eres la persona más especial. ¡Wow! Cuando me acuesto en la noche estoy soñando, te sueño a ti. Tú eres lo más importante para mi vida. Tú me haces sentir bien cuando camino contigo, cuando platico contigo, cuando estoy contigo. Tú, tú me haces sentir bien. Nunca me he sentido de esta manera. Tú eres la persona. Pero, le dijo él a ella, hay un problema. Estás casada. Y ella le dice, no, eso no es problema. Lo dejo. Y así fue. Lo dejó al esposo. Y ahora estoy libre. Seguimos adelante. Ahora sí vamos a vivir la vida juntos como deseamos hacerlo porque lo merecemos. Porque sabemos lo que es amor. Ahora sí sabemos lo que es amor. Ahora sí sentimos lo que es el amor. Es lo más especial para nosotros. Le dijo él, tienes otro problema. Hay otro problema. Está estorbando nuestra relación. ¿Y cuál es? Tus niños. Tus niños. Tenía un niñito de dos años. Otra niña de cuatro años. Y le dice a él, bueno, ¿qué es lo que tú estás deseando? ¿Qué es lo que tú quieres? Y él dice, que te deshagas de ellos. De alguna manera, tenemos que remover esas criaturas porque me estorban en la relación mía de amor contigo. Ella subió esas criaturas en el carro. Se fue a un lago fuera del pueblo. Metió el carro al agua. Ella se salió. Esas dos criaturas se ahogaron porque estaba enamorada. La madre más odiada. Pero, ¿qué de los hermanos Menéndez? Ustedes han escuchado ellos. Han visto la película. Ha habido tanta información en la televisión. ¿Será posible que estos dos muchachos un día se les mete la cabeza a ellos? comprar unas escopetas, cargarlas, ir a la casa. Papá y mamá están viendo la tele. Detrás de ellos, uno en un lado, otro al otro lado, vaciar la escopeta en la cabeza del padre y de la madre. Decían ellos, o dijeron ellos, todavía están vivos, nosotros amamos tanto a nuestra madre, pero teníamos que acabar con ella también, dice, porque era parte del problema. Según esto, ¿por qué? Porque ellos querían el dinero que los padres tenían. Y dice la Biblia que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Estas tres ilustraciones declaran claramente lo que es ese amor torcido, ese amor tan feo, tan horrible, tan increíble, de que se hable de amor en esas circunstancias. ¿Cómo es posible que digan, amamos en ese caso? En ese caso que ellos vivieron, hicieron y llevaron adelante para ellos satisfacerse a sí mismos. Es muy contrario, ese amor, al amor de Dios. Ese amor no perdura, ese amor no ayuda a nadie para nada, especialmente para siempre. Hermano, el amor del hombre es tan egoísta. Busca lo suyo, busca satisfacerse, busca hacer lo que tenga que hacer para que pueda sentirse bien. Ojalá, y tú no estres en esas circunstancias, ojalá tu amor sea un amor mucho más puro, un amor que aprende a dar, que tiene al prójimo en mente, el bien del prójimo en mente, un amor sano, un amor de sacrificio. Estamos hablando del amor de Dios. Ojalá en esta mañana tú no estés en esas circunstancias, no estés soñando una idea tan loca que después va a causar grande dolor a todo ser humano. Hablemos de principios del amor eterno que nunca fallan. Tengo 50 años de casado. Y me acuerdo de una historia, me acuerdo de una historia de este viejito, viejito Daniel de León, que está casado con su viejita y están teniendo una celebración de 50 años. Y están en la celebración y están comiendo y están diciendo y están hablando y finalmente le dan la palabra al viejito y se levantan. Yo no sé, siempre están masticando. Yo no sé por qué siempre están masticando algo. Yo no sé qué es lo que están masticando, pero dice un amigo mío que le decía a su papá, oiga, pásenme la no. ¿Qué está masticando? Pásenme ese chicle, lo que sea. Masticando está. Y se acerca el viejito al micrófono y dice, ay, ¿qué les puedo decir? Entonces, salimos con eso. ¿Qué les puedo decir? Pues diga, diga algo. ¿Qué les puedo decir? Esta mujer ha sido mi corona. Esta mujer ha sido mi felicidad. Esta mujer ha sido todo todo para mí. La verdad es que yo ni siquiera me puedo imaginar vivir sin ella. No, sería una cosa imposible. Y está abriable el viejito. Y yo la amo tanto que yo hasta doy mi vida por ella. Sí, en un momento yo doy mi vida por ella porque la quiero tanto. Esa noche se fueron a acostar. Se quitó los dientes, se los puso el agua, sacó el ojo y lo puso al otro lado, se quitó el pelo y lo puso al otro lado. Están acostados en la cama y de repente hay un sonido en la puerta. Dice el viejito, ¿quién será? La noche se levanta el viejito tiembla y tiembla y tiembla y va a ver la puerta y era el diablo. Dice, vengo vengo por usted esta noche. Cerró la la cortina le dijo, viejita, alguien te está hablando ¿verdad? Doy mi vida por ti. Ven nomás. ¿Será posible que Daniel de León haga eso? No, nunca. Nunca, nunca, nunca. Primero hay que conocer la fuente del amor. La fuente del amor. ¿Qué dice? Dios es amor. Para poder practicar ese principio, un principio es una cosa que controla, que controla nuestra vida, que nos guía la vida en todo aspecto. Para poder vivir esa vida de amor, tenemos que conocer la fuente del amor. Dios es amor, es su naturaleza. No es Dios que tiene amor, Dios es amor. Su esencia, su carácter, su persona, Él es amor. Es un poquito difícil para nosotros entenderlo, pero es lo que dice la Biblia y así y así siempre lo hemos visto a Dios como un Dios de amor. El humano es humano, los ángeles son ángeles, los animales son animales, Dios es amor. que diferencia que diferencia a nosotros. Nosotros tenemos amor, nosotros practicamos amor, conocemos algo del amor, pero no somos amor, solamente Dios es amor. Para poder conocer este amor y poder compartir este amor, tenemos que conocerlo a Él. Él no puede existir sin amor. Dios existe porque es amor, por esa manera Él puede hacer y dar el amor, porque es amor. Gloria a Dios que Dios nos ha enseñado una y muchas veces lo importante que es de poder manifestar ese amor, pero no podemos manifestar ese amor si no conocemos a Dios. Tú tienes que conocer a Dios, tienes que recibirlo en tu vida, Él tiene que ser parte de ti, Él tiene que entrar a tu corazón, Él tiene que vivir a través de ti todos los días y hacer todas las cosas a través de tu persona. Es la única manera que tú puedes salir de esta mañana de este lugar diciendo yo también soy una criatura de amor, somos criaturas de amor, se conoce Dios por el amor, porque Dios es amor, mirad con cuál amor nos ha amado el Padre dice la Escritura, que, que, que dio a su Hijo por nosotros, esa es una expresión muy fuerte de cómo ese amor se ha practicado, cómo Dios el Padre lo ha manifestado, mirad con cuál amor nos ha amado el Padre, conociéndonos a nosotros mismos lo que somos, somos gente que difícilmente puede ser amada, pero Dios nos ha amado porque Dios es amor, dígame en esta mañana, no puede ser Dios sin amor, ¿para qué? para poder amar, ojalá y en esta mañana escuches bien este mensaje, tú tienes que conocer la fuente del amor, has andado buscando quizás el amor, quizás tú has andado buscando el amor, lo has buscado en el alcohol y no lo has encontrado, lo has buscado en las drogas y no lo has encontrado, lo has encontrado en relaciones ilícitas y no lo has encontrado, nada de eso te va a dar a ti el amor de Dios, para que tú conozcas este amor tienes que venir a Él, a Él tienes que conocerlo y en esta mañana te va a dar la oportunidad para que tú lo recibas, para que tú le pidas que Él venga a tu vida, a tu corazón, que Él esté siempre en tu vida para que tú puedas vivir ese amor, no te estoy diciendo que serás una persona perfecta, pero habrá en ti un amor que nunca tenías anteriormente, quizás tu esposa, tus hijos ya dicen yo no sé qué pasa con papá, ya no lo aguantamos, no sabemos qué hacer con Él, no sabemos qué esperar, en un momento dice una cosa y en otro momento dice otra cosa y nos confunde y la cosa en el hogar no está bien ¿por qué? porque allí no se está practicando el amor, la razón por qué no estás practicando el amor es porque no conoces la fuente del amor y la fuente del amor es Dios mismo, di amén en esta mañana. El principio de conocer la fuente del amor, por supuesto vivir vivir el amor vivir este amor no solamente conocer a Dios pero es vivir el amor que Él pone en tu corazón. Ahora somos hijos de Dios porque amamos dice el versículo 7 amados amémonos unos a otros porque el amor es de Dios todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios el que ama es nacido de Dios suena como que a veces cuando estamos en un servicio estamos predicando estamos hablando quizás la persona se confunde un poquito y dice yo no entiendo esta gente me hablan de muchas cosas y no entiendo bien cuál es su mensaje de ellos pues en esta mañana estoy tratando de darte un mensaje muy práctico que no dudo que tú puedes entender si tú amas pero no amas como los que como se ilustró anteriormente sino que amas como Dios ama entonces tú eres hijo de Dios ese amor les dije ese amor es un Dios es un amor benigno es un amor bondadoso es un amor que bendice es un amor que busca el bien del prójamo es un amor que nunca busca lo suyo sino que siempre siempre se está manifestando por el bien de la otra persona ese amor es el amor de Dios el amor de Dios cuántas veces tú has deseado quizás haber practicado este amor o haber tenido ese amor para poder dar ese amor quizás para tus criaturas para tu esposa en un momento hiciste algo dijiste algo que después te causó grande problema al corazón pero es porque no tenías la fuente del amor porque para poder tener eso necesitas conocerlo dice amados amémonos unos a otros el gran apóstol Juan el anciano Juan le decimos estaba ya anciano cuando escribía esta carta quizás tenía unos 90 años de edad 85 años de edad el anciano escribiendo esta carta diciéndole a la congregación él era él era el apóstol que se recostaba en el pecho del Señor era el apóstol amado era primo de Cristo Jesús lo conocía muy bien por supuesto estaba muy cerca al corazón de Dios este hombre no no era como los demás apóstoles era diferente él nos escribe de una forma muy diferente su evangelio aquellos hablan de que nació de esto y nació acá y hubo esto y hubo esto en su familia cuanta cosa pero él comienza con decir en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios ese verbo se encarnó y nosotros pudimos ver su gloria y comienza a hablar de él muy diferente y ahora le está diciendo a la iglesia amense él era un apóstol de amor por decirlo así era un apóstol que sabía amar como Dios amaba como Cristo amaba y por eso aconseja la iglesia y dicen amense los unos a los otros no estén de contienda como algunas hermanas estaban de contienda ahí dicen no 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 ustedes amense el uno al otro ahora somos hijos de Dios y por eso amamos por eso podemos amar si no amamos no somos hijos de Dios hablando de tu cónyuge no podemos decir que amamos si no amamos ¿cómo vas a decir yo soy una criatura de Dios si no sabes amar si no sabes amar a tu esposa si no sabes tratarla bien si no sabes tratarla con palabras suaves si no sabes tratarla a ella como dice la Biblia como un vaso frágil que fácil se quiebra pero tú la ves a esa esposa tuya como ese vaso frágil hermoso precioso y de ninguna manera quieres hacer algo que va a lastimar a tu esposa pero no está en ti porque no tienes el amor de Dios no tienes al que es la fuente del amor en tu corazón tú necesitas en esta mañana entregar tu vida a Él para que puedas amar como Dios nos ha amado dice el Señor dice la porción aquí de Juan en 2 capítulo versículo 2 capítulo 2 versículo 4 si no amamos no somos hijos de Dios si amamos como hijos de Dios debemos amar pero si decimos que somos hijos y no amamos somos mentirosos Él habla bien claro somos mentirosos estamos diciendo algo que no es han venido muchas esposas conmigo a través de los años para pedir consejo y dice me dice que me ama pero no usted sabe si es amado o no es usted sabe si cuando ella Él la trata a usted con ciertas palabras o ciertas acciones si realmente la ama o no ella también sabe y dice Él me dice que me ama pero la verdad es que no me ama es muy triste vivir en una situación así imagínese todos los días vivir en una situación así donde sabes tú como mujer que ese hombre no te ama ama pero con egoísmo para su bien todo lo que haces para sacar provecho pero la verdad es que no está demostrando el amor de Dios hacia ti que triste que esto es muy común muy común dentro de nuestro pueblo a los amigos dice la Biblia que que al amigo se ama establecer una relación íntima y personal con Él es algo bonito de este amor que podemos amar a nuestros amigos también el amor del amigo es para siempre dice la Biblia el amor del amigo es para siempre así como el amor de Dios el amor de Dios es para siempre porque Él es eterno y si Él es eterno el amor que vive en Él es eterno también por eso nos ha amado con amor eterno y nos sigue amando cuántas veces cuántas veces hemos hecho cosas contra Él pero Él sigue amándonos gloria a su bendito nombre dice también Jesucristo amad a vuestros enemigos te pregunto en esta mañana puedes amar a tu enemigo el que te jugó una pero buena el que hizo no sé qué pero que tú claramente pudiste ver que ese enemigo era contra tu persona contra tu familia contra todo lo que tú representas puedes amarlo no solamente debes de amarlo pero dice amar a vuestros enemigos y perdonar a vuestros enemigos y luego dice orar por los enemigos wow pero sabes que si podemos si podemos si lo tenemos a Él en nuestro corazón me acuerdo que en el otro templo estábamos cuando una noche se encontraron dos muchachos que habían sido pandilleros uno de una pandilla otro de otra pandilla y habían buscado el momento para matarse estaban buscando el momento para matarse pero por ahí el Señor llegó al corazón de uno y luego llegó al corazón del otro ellos ni se dieron cuenta del cambio que hubo en la vida de ellos hasta que entraron al templo calvario y se vieron y se dijeron hey que haces aquí y dice pues hey man I belong to Jesus hey I belong to Him He's my Lord dice well me too hey my Lord is everything in my life hey come on brother give me a hug abrázame somos hermanos en Cristo es posible amar a nuestros enemigos pero tenemos que tener la fuente del amor en nosotros en nosotros tiene que estar ese amor glorioso que se manifiesta para poder decir nosotros amamos a nuestros enemigos gloria a Dios por el amor por el amor de Dios el amor humano que más se asimila al amor de Dios es el amor de la madre pero aún ese amor de vez en cuando es barato es pobre en comparación casi siempre casi siempre podemos confiar en la madre la madre la madre va a pelear por sus hijos los ama hasta la muerte decimos pero muchas veces no y sabe por qué por el pecado por el pecado dice la Biblia que en los últimos días y estamos en los últimos días por haberse multiplicado el pecado el amor se enfriará el amor se enfriará fíjese que triste pensar que tenemos amor pero que ese amor va enfriándose va menguando y llega el momento que casi ya no se puede manifestar porque no tenemos la fuente del amor solamente tenemos ese amor natural que diferencia en la persona de Cristo que desde la cruz la primera palabra es perdónanos porque no saben lo que hacen colgando en ese cruel madero sangriando ya para morir dice perdónanos padre porque no saben lo que hacen pero era el amor de él el amor que estaba en él porque era Dios por supuesto solamente podía manifestar amor no podía manifestar odio no podía manifestar castigo no podía manifestar otras cosas que va acabar con todo ese pueblo no él lo único que podía hacer es amarlos y gracias a Dios que ahí estábamos tú y yo cuando él dijo perdónalos nos estaba perdonando a nosotros también podíamos tener el privilegio de tener un acceso a Dios el Padre por medio de Jesucristo y encontrar en él ese amor tan diferente otro principio seguir el ejemplo de Dios seguir el ejemplo de Dios en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros en que Dios envió a su hijo unigénito al mundo para que vivamos por él capítulo 3 versículo 16 dice en esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos uy la primera parte estaba tan bonita pastor la segunda como que aquí hay hermanos que yo nunca pondría mi vida por ellos hermano yo los conozco yo sé como son no se vale iba también pastor pero hasta pero el Señor pide busca de nosotros que somos sus hijos que vivamos como sus hijos si somos sus hijos debemos de tener su naturaleza y su naturaleza es el amor tu hijo tú esperas que viva como tú ojalá sea una buena vida que él aprenda de ti y que él sea como tú eres yo quiero que mi hijo sea como yo soy claro que sí claro que sí eso es lo que nosotros decíamos y como nosotros vivimos él envió a su hijo fíjense este ejemplo es un principio tan importante para usted y para mí en esta mañana que nosotros podemos aprender de él y vivir de esa manera con otros envió a su hijo y dice y su único hijo por nosotros Dios santo increíble el amor de Dios en esto consiste el amor Dios nos amó Dios nos amó y esto conociendo lo que somos hoy siendo pecadores de naturaleza no solamente tenemos pecado nosotros por la naturaleza de ser miembros de la raza humana pero practicamos el amor somos pecadores somos pecadores nos hemos hecho culpables por el pecado que nosotros vivimos lo vivimos en esto consiste el amor que Dios es amor somos transgresores hemos transgresado la ley de Dios la hemos quebrado la hemos hecho a un lado hemos destruido la ley de Dios los mandamientos santos del Señor las cosas buenas que nos ha enseñado las hemos deshecho inmerecedores oiga inmerecedores no merecemos esto pero este principio se aplica cuando usted tiene la fuente del amor en usted usted puede amar así como Dios amó y Dios lo amó a usted viene a ser nuestra propiciación quiere decir que Cristo vino a ganar el favor de Dios para nosotros o Cristo es la persona por el cual Dios nos da el amor Él es nuestra propiciación Él es el que está en medio de todo el asunto no tienes que buscar por todos lados en religiones en cuanta cosa no tú vete a la persona de Cristo Él es el medio por el cual Dios el Padre nos ha amado con amor eterno diga gloria a Dios Él es el medio que interesante que Dios proveó el medio en esto se conoce el amor de Dios en quien envió a su hijo se fija no es que hay este Cristo de repente y se acabó no Dios el Padre nos ha amado con amor eterno tanto que Él proveó ese medio por el cual tú y yo podemos tener favor con Dios ahora yo tengo favor con Dios antes era su enemigo por naturaleza no había en mí nada bueno y Dios no puede tener relación con el pecado no puede tener porque Dios es santo pero por el amor que se manifestó en la persona de Cristo por el amor que Dios manifestó a través de la persona de Cristo ahora yo tengo favor con Dios yo me puedo acercar a Él yo me puedo brincar todos los días y hablar con Dios gloria a Dios yo le puedo decir mis problemas yo puedo traer a Él mis cargas y decirle Padre mío ayúdame con todo esto porque Cristo Jesús ganó ese favor para con Dios buscar el bien de otros es algo que es difícil para nosotros tuve un desayuno este viernes de la mañana con un varón que no tiene ningún amigo no tiene un solo amigo por palabras de Él mismo que difícil es nosotros amar y muchas veces tú mismo que estás aquí en esta mañana no puedes contar en tus manos realmente es mi amigo tengo uno dos o tres que son realmente mis amigos los amo con todo el corazón son lo más especial para mí no hay ninguna ninguna duda que son mis amigos que difícil pero si conoces la fuente del amor tú puedes amar y por último reconocer que somos la nueva manifestación de Cristo aquí en la tierra que nosotros somos somos la nueva manifestación de Cristo aquí en la tierra mira como dice la Biblia nadie ha visto jamás a Dios si nos amamos unos a otros Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros wow fíjate lo que está diciendo el mundo no puede ver a Dios ni nosotros podemos ver a Dios pero si vemos el cuerpo de Cristo Jesús los que hemos sido lavados en la sangre preciosa del Cordero nosotros somos la nueva manifestación en nosotros se ha perfeccionado del amor del Padre este principio hermanos un principio que realmente hace que el amor perdure para siempre y que nunca va a fallar yo te invito en esta mañana que tú eches mano de la fuente de este amor este amor tan especial que el mundo no puede conocer fuera de la persona de Cristo Jesús lo que tú vas a hacer en esta mañana es decir cuando yo te pida que levantes la mano pastor aquí está mi mano levantada diciendo con esto yo quiero recibir a Cristo estoy cansado cansada de no poder manifestar este amor aunque aunque quiera no me sale no me nace no puedo maltrato a mis hijos maltrato a mi esposa a mi esposo no tengo amigos a los familiares los he echado fuera no puedo donde está la llave donde está el secreto está en la persona de Cristo Jesús y en esta mañana tú puedes recibirlo es tan sencillo así que tú pasas este altar tú le dices Señor perdóname he andado he andado buscando ese amor en las fuentes que no que no me convienen que no satisfacen todavía tengo sed he tomado agua de diferentes lugares y no me ha satisfecho la sed que tengo pero tú en esta mañana Señor dame de beber dame esa agua preciosa del amor de Dios inclina tu rostro por favor inclina tu rostro cierra tus ojos Padre he dado el mensaje a tu pueblo he presentado tu amor tan precioso que es hemos hecho una comparación Señor la verdad es que no hay comparación con el amor de Dios la única alternativa eres tú y en esta mañana estoy invitando amigos y amigas que necesitan este amor que en esta mañana hagan una decisión de venir a este altar y entregarse a él y pedir de él este amor tan especial amigo, amiga te pido en esta mañana que que tú levantes tu mano y me digas con tu mano levantada pastor yo necesito ese amor yo necesito ese amor ore por mí por favor si levantas tu mano yo con mucho gusto voy a orar por ti le voy a pedir a Dios que Dios tenga misericordia de ti gracias quien más puede bajar tu mano gracias puede bajar tu mano gracias puede bajar tu mano quien más gracias gracias puedes bajar tu mano quien más levantas tu mano diciéndome ore por mí yo necesito recibir este amor este amor te va a perdonar primero todos tus pecados Dios va a quitar todos esos pecados y luego voy a poner en ti ese amor que tú vas a poder manifestar vas a poder amar aún a tu enemigo ¿alguien más? para orar gracias Dios le bendiga puede bajar su mano mientras estamos todos así voy a pedir que se pongan de pie todos los que han levantado su mano este es un paso más fuerte quiero que usted pase aquí al frente pase al frente no tenga ninguna vergüenza véngase porque usted está haciendo un compromiso con Dios la palabra en esta mañana es comprometido se va a comprometer con Dios usted va a venir y va a decir yo necesito ese amor yo quiero ese amor yo deseo ese amor yo deseo a Dios en mi vida quiero que Él se manifieste en mi persona así como Él lo hizo por mí yo quiero también ahora también hacerlo por otros y que bonito es que tú puedas salir de este lugar ya no odiando a tu prójimo a tu vecino a quien sea sino amándolos vas a poder invitar a otros que vengan a conocer este amor y Dios en su bendita misericordia se va a manifestar en esas personas yo me voy a bajar de esta plataforma voy a pedir que si usted no ha pasado pase en esta mañana pase venga en el nombre de Cristo Jesús quiero darle esta oportunidad a usted a todos en esta mañana de que yo quiero también poder amar quiero poder amar muchos años han pasado ha sido difícil esta mañana no se cambia si tú vas a tener ese amor a poder manifestar a aquellos que tú oye estás mejor que nos quiere convencer a los que las personas que tú han venido bienvenidos 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 oh el amor de Dios el amor de Dios es tan grande es tan sublime es tan especial Tanta cosa que sucede en nuestras vidas como seres humanos entonces decimos pero como es posible pero como es posible es porque dice la Biblia que el hombre es malo el corazón del hombre es malo queremos pero no podemos necesitamos un cambio necesitamos un cambio que hay varios varones en esta mañana que quizás Dios les ha hablado en esta mañana y les ha hecho saber está bonito lo que haces y lo que dices pero no estás viviendo esa vida que tú debes de vivir como buen padre como buen hijo buen esposo hijos lo mismo Dios quiere cambiarlos ustedes que están acá al frente quiero que repitan estas palabras conmigo en voz alta diga Señor Jesús todos digan conmigo Señor Jesús en esta mañana perdóname por de todos mis pecados he hecho tanta cosa que yo sé bien que no te agrada perdóname he dicho muchas cosas que no están bien yo quiero Señor en este día comenzar a vivir para ti comenzar a decir las cosas que debo de decir comenzar a hacer las cosas que debo de hacer y con tu ayuda yo sé que lo puedo hacer decir de que entra mi vida cambia mi corazón cámbiame totalmente hazme una nueva persona para yo vivir para ti te pido en esta mañana con todo el corazón que tu entres que tu entres a mi vida me perdones todos mis pecados escribas mi nombre en el libro de la vida y me guíes todos los días para yo ser tu voluntad en tu santo nombre lo pido todo mire escúchenme por favor han hecho una oración que se llama la oración de confesión es muy importante ustedes necesitan comenzar a aprender esta nueva vida es una nueva vida esto no se aprende ahora en la mañana y ya no van a comenzar en una nueva vida este varón José Luis Hernández quiere llevarlos a un cuarto que está en mi mano izquierda acá atrás y queremos que todos pasen que pasen para que les podamos dar un buen consejo orar con ustedes poner un material en sus manos y ustedes comienzan ese camino precioso de caminar con Dios amén está bien muy bien sigan este varón por favor a mi mano izquierda José Luis Hernández y hermanos démosles un aplauso a nuestros nuevos hermanos en Cristo Jesús las cosas viejas ya pasaron y aquí todas son hechas nuevas amén dígame gloria a Dios que nuestro Dios está en el trono todavía sigue amándonos todavía sigue perdonándonos todavía sigue dándonos de su gracia de su amor Dios es amor Dios es amor póngase de pie en esta mañana dígale al que está a su lado déle la mano y dígale Dios es amor y si usted le pertenece al Señor dígale usted es criatura de amor usted realmente es criatura de amor gloria al Señor vamos a cantar un canto nos despedimos gloria a Dios que nos despedimos de amor y si usted le pertenece